Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, este lunes 11 de julio es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El Congreso del Estado aprobó la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro para modificar el programa de verificación vehicular que permite ampliar la concesión del proveedor de la tecnología de 15 a 19 años. Durante la sesión, los legisladores de los partidos Hagamos, Futuro y Morena cuestionaron la ampliación de la concesión. Durante la humilidad por la paz en la parroquia de San Francisco, en Chapala, el cardenal Francisco Rubles Ortega pidió por la paz del país, por las personas desaparecidas, ejecutadas, los jóvenes con alguna adicción y por los enfermos que carecen de medicamentos. Indicó que a partir del domingo y hasta el último día de julio pedirán por todos los religiosos que han perdido la vida a causa de la violencia. La tormenta que cayó la noche del sábado y de madrugada del domingo provocó inundaciones de hasta un metro en la vía pública en colonias del sur de Zapopan y Guadalajara, además del colapso de un techo en una casa en la calle San Marcos al cruce Cozán Judas en la colonia Los Cajetes en Zapopan, en donde una mujer de la tercera edad resultó lesionada de forma regular. La concha acústica del Parque Agua Azul regresó a la actividad musical de forma espectacular con la presencia de la banda de rock mexicana El Tri. Liderada por Alex Lora y su esposa Chela, a las 9 de la noche con 25 minutos del sábado, Alex Lora hizo su entrada vestido con una chamarra de piel negra, con estampado de la virgen en la espalda y acompañado de un danzante con un penacho que comenzó a velar al ritmo de la raza más chida que de inmediato prendió a más de 7 mil personas presentes en el foro. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara